... Abrimos esta ventana con el cariño de cada día. Desde esta ventana que es Radio Televisión Canaria, hemos estado y seguiremos estando cerca de los palmeros. Y esta cercanía se traduce en ejercer como medio de comunicación público de una manera bien patente. Las imágenes de la erupción es que han viajado por todo el mundo. Claro que el mundo está interconectado. Y en el tornaviaje de esta travesía volvemos a La Palma. Y que nos encontramos al volver, vemos lo esencial. Las personas, los niños, los jóvenes, los miles de palmeros que no contemplan este momento como un espectáculo, sino como un momento difícil desde el presente, pero esperanzador si miramos siempre, siempre hacia el futuro. Una vida no es como, diría yo, como la vida biológica del cuerpo, sino una vida también cuando una está colmada de emociones, de afectos que la lava no puede quemar jamás, nunca en la vida, de amor por los demás, incluso por las pertenencias personales que sustentan nuestras ilusiones. Por eso, desde esta fisura, desde esta ventana que irrumpe cada día en Radiotelevisión Canaria, queremos que los apoyos a La Palma se hagan realidad desde ya. Que concentremos nuestro afecto y nuestra mirada en la isla corazón. Y que la Virgen de las Nieves extienda su manto protector sobre la isla, que la venera incluso en estos momentos de prueba, donde las fuerzas, el buen talante palmero y el carácter palmero se hacen presentes en estos momentos. Ahora hay que ser prudentes y no correr riesgos innecesarios, mantenerse lejos de los efectos del volcán y seguir las indicaciones de las autoridades. Hasta mañana en la ventana de Radiotelevisión Canaria.